¡Suscríbete! Me da miedo. Confía, confía en ti. No me da una electricidad ni nada. No, no, para nada. ¿Bien? ¿Cerradas las cajitas? Sí, están cerradas. Perfecto, ahora tomen la varita mágica y prepárense. Toquen una vez las cajitas. Muy bien, y ahora abran las cajas y muestren su magia al mundo. No. Esta noche jugaremos asignando roles a cada uno de ustedes. Quien tenga la ficha de ajedrez será la razón. Quien tenga el avioncito de papel será el destino. Quien tenga el dado será la suerte. Y quien tenga la pieza del ego será la imaginación. Sí. Pero para esta experiencia utilizaremos este papel. Ah, pero no así. No. Así. Ah, un origami. ¡Ata! El arte de plegar el papel para formar figuras complejas que imiten la realidad sin el uso de tijeras ni pegamento. Símbolo de protección, amor y fragilidad. Cuenta la leyenda japonesa que si quieres que un deseo se te haga realidad, deberás construir mil grullas de papel. Una vez, no hace mucho, jugaba yo al azar con mi razón, mi destino, mi suerte y mi imaginación. Mi mano se preparaba a destruir uno de estos vasos, deseando que el origami no estuviera debajo. Mi razón tenía motivos para pensar que el origami no se encontraba en el vaso número... Uno. Uno. El destino pensaba que no se encontraba en el vaso número... Cuatro. La suerte dio un grito. ¡Ah! Algo le preocupaba. Pero luego dijo el número que pensaba. Tres. Fue la imaginación la que me sorprendió cuando dijo... Me gustaría cumplir un deseo. Se necesitan construir mil grullas de papel para cumplir un deseo. Y tras escuchar la premisa, ofreció su número a prisa. El dos. Y tal cual lo imaginó, su opción se hizo triza. Bien, Agus. Muy bien. No, no. ¿Qué pasó? No, momento, momento. Está hablada. Momento, perdón. No, disculpe, jurado. Producción se puede hacer de nuevo. Tuvimos un problema técnico. No. La imaginación dijo, me gustaría cumplir un deseo. Es que la imaginación es la fuerza más increíble. Ella no conoce de suertes. No entiende de razones. Y sabe que está destinada a sorprendernos siempre. Se necesitan 997 grullas de papel para cumplir un deseo. ¿Cuál es tu deseo? Estoy como en shock porque estoy llorando con los magos. ¿Qué me pasa? ¿Cómo me pueden emocionar los magos? Me encantó. Muchas gracias por eso. La verdad que la primera presentación me fascinó la voz de ustedes, cómo me metió en el cuento y en la magia. Hoy me pasó exactamente lo mismo. Hoy me pasó exactamente lo mismo. No es que no se puede hacer un truco. No es un truco, sino en trasladarse. Ustedes lo que hacen a través de la voz y a través de lo que cuentan. Es que todos nos traslademos hacia un mundo paralelo que tiene que ver con la imaginación. Y si en la primera presentación, en las audiciones, les dije que una soga no me alcanzaba, hoy les puedo decir que tienen cuerda para rato. Muchas gracias. Gracias. Vamos arriba. Chicos, bueno, hace muchísimo tiempo, cuando era más chico, decidí empezar a leer sobre la magia. Por momentos me pasa que me arrepiento de ese momento. Porque si bien amo la magia con todo mi corazón, hay veces que el saber los trucos, el saber cómo se ejecutan, me asombra, me asombra por el talento, pero siento que el niño interior se deja de sorprender. Hoy me ha tocado realmente sentirme como un niño y han logrado eso, que creo que para mí es la clave de la magia. Así que se llevan mi favoritismo a otro lugar del mundo. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Hasta luego, gracias.